Solo quedo en ruinas de mis sueños por cumplir Grietas en los muros que un día construí Ya no quiero despertar, tengo miedo y cuesta respirar No recuerdo bien lo que es dormir la noche en paz El motivo de estar se ha quedado atrás Poco a poco caen los planes pero me mantiene en pie Sé que soy amado por quien me creo Creo ser quien tú dices que soy, soy en ti Tú me diste un nombre que no puedo olvidar Verte en el madero me ha hecho recordar Que aún en medio del dolor Tú quieres hacerme ver que soy Amado por quien me creo Creo ser quien tú dices que soy, soy en ti Y aunque ya no pueda cargar mis maletas Tú me dices aquí voy Y aunque ya no sienta Que me lo merezca Tú me dices que yo soy Amado por quien me creo Creo ser quien tú dices que soy, soy en ti Creo ser quien tú dices que soy, soy en ti Soy en ti, soy en ti, soy en ti Soy en ti Soy en ti Soy en ti